Soy una fiela Cuando en un hombre hago breza Por algo yo soy felina Por algo yo soy digreza Los hombres me tienden lazo Pero el varón que se acerca Sienta pronto mi zarpazo Voy a la casa del hombre Como una fiela Soy cosa mala queriendo Hay del hombre que me quiere Tigreza felina De piel muy vistosa De cara divina Mis ojos despiden Mirados de fuego Mis brazos son garras Que al hombre da miedo Cuando en un hombre hago breza Con una cancia esferote Aunque en un hombre una fiela Que cuando un hombre me quiere Soy yo la que es algo herida Y ese es el hombre quien me hiere Tigreza felina De piel muy vistosa De cara divina Mis ojos despiden Mis brazos son garras Que al hombre da miedo Mis brazos son garras Mis brazos son garras Que al hombre da miedo Mis brazos son garras De cara divina Con una cancia esferote Mis brazos son garras Al hombre da miedo Que al hombre da miedo